A partir del 1 de enero de 2023, Puebla restringirá por su territorio el paso de vehículos con placas foráneas como parte de una gran estrategia para obligar a poblanos a emplacar en el estado y que cumplan con la verificación vehicular. El gobierno del estado encabezado por el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta determinó que aquellos vehículos que traigan placas de otros estados deberán tramitar un pase turístico especial o pedir un permiso especial para que se haga válida la verificación de otras entidades o sacar la verificación vehicular en la entidad. La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla será la encargada de otorgar el pase turístico, así como el holograma de testificación vehicular para quienes tengan necesidad de transitar en el estado. El pase turístico será gratuito y podrá obtenerse una vez por semestre con vigencia de 14 días o dos veces por semestre con vigencia de cinco días cada uno, o bien cuatro veces por semestre con vigencia de tres días. Para poder tramitar el holograma de testificación vehicular de Puebla mediante el cual autos de otros estados podrán circular sin pase turístico, el auto deberá aportar su respectivo holograma de verificación de su estado de origen. Asimismo, la dependencia precisó que estas nuevas disposiciones son para aquellos estados que no formen parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Los estados que integran esta son la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.